Ya llegaron, ya están aquí, sí, vamos a platicar acerca de qué hubo detrás de cámaras, los orígenes y consecuencias del vídeo que subí hace algunos días de Escorpión al Volante con una de las precandidatas a la presidencia de nuestro país, de México. Así es, como lo prometimos, estamos haciendo esta serie especial de los presidenciables y llegó el segundo capítulo, que es nada más y nada menos que con Lili Tellez, sí, la que aspira a ser la candidata por la coalición, por la competencia directa al gobierno en turno y obviamente la polémica no se detuvo, ahí estuvo presente como ya era de esperarse, como ya se había anunciado y como justamente pasó en el primer capítulo. Pero me llamó la atención cosas que sucedieron, cosas que pasaron distintas a lo que ocurrió la vez pasada y a lo que esperábamos, porque sí, se puso bastante bueno y les voy a platicar de todo, mis opiniones de cómo me fue, cómo es ella en realidad, cómo fue esta invitada y lo que opino justamente de la repercusión que tuvo este vídeo. Así que agárrense, saquen sus palomitas, su bebida favorita, porque sí. De entrada, pues como se los dije desde la vez pasada, las cosas caen por su propio peso y a pesar de que pues hubo mucha gente que empezó a tirar mierda, no más porque tenían boca y porque tenían manos para tuitear y para poner comentarios que no venían al caso, pues empezaron a decir y a especular que justamente pues se trataba el vídeo pasado de una campaña que era completamente dirigida a ese partido y a esa candidata y que ahí se iba a acabar y pues bueno, pues aquí estamos, ¿no? Estamos justamente con la competencia directa que tiene Claudia Sheinbaum, que es Lili Tellez, por lo menos lo que ella ha dicho, porque también empezaron, no, ¿cuál competencia? Si esa ni es candidata. Nadie es candidato oficial. Todas son aspiraciones en las que cada quien va haciendo su propia promoción interna para ser elegidos como los candidatos oficiales. Ahorita son precandidatos, como dice la serie que estoy haciendo con estos vídeos de Scorpion al volante, son los presidenciales. ¿A qué se refiere? Si ustedes necesitan una explicación mucho más detallada y explícita, valga la expresión, son personas que podrían ser presidente por su posición política, por sus aspiraciones, por sus declaraciones sobre todo y bueno, así son las cosas. ¿Les gusten o no les gusten? Hay mucha gente que le caga a Claudia Sheinbaum y hay mucha gente que le caga a Lili Tellez y también hay mucha gente que son fanáticos de una o de otra, así como de otros tantos candidatos que seguramente llegarán en su momento al Scorpion al volante. Pero el primer punto es ese, pues bueno, calladitos, se ven más bonitos. Así como le dimos espacio a Claudia Sheinbaum, que se perfila para ser la candidata de Morena, ahora está. Y Tellez, que se prepara para ser la candidata del PAN o del PAN PRI-PRD, no sabemos. Eso estará por definirse. Me sorprendió, ya nos salieron esos tuits sin fundamentos acerca de cuánto me pagaron. Digo, si nos vamos con la tarifa que se maneja en redes sociales, fueron 3.5 millones por media hora, Lili Tellez ahora duró una hora, pues entonces da un total de 7 más 3, 10.5 millones. No mames, pues si deja esto, ¿no? Obviamente, por si fuera necesario, que no lo creo, no volan en ese primero y no volan en este segundo y no habrá en el tercero. Pues así son las cosas. Yo me dedico a hacer contenido, como se los dije, me dedico a hacer entrevistas y me dedico a exponerlas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ya se los he dicho varias veces, si gana una, si gana otra, o si gana otro que no se haya subido todavía, pues bueno, yo me quedo igual. Nuestro país es el que va a salir beneficiado o perjudicado y eso lo va a decidir la democracia. Yo no estoy aquí para decirles por quién votar. No lo hice en el primer video, no lo hice en el segundo video, ni lo haré en el tercero, cuarto, quinto o sexto. No sé cuántos videos vayan a hacer en total, pero no lo haré. Ese no es mi trabajo y ese no es mi objetivo. Yo no les voy a decir por quién votar. Ustedes hagan lo que se les pegue la gana. Como se los he dicho siempre, la recomendación es vean mi entrevista y vean otras 17 entrevistas o conferencias o lo que sea de los demás candidatos, de estas y de los demás candidatos, para que se hagan su propio criterio, que nadie les diga qué pensar. Eso no lo hagan, güey. No le dejen su opinión a una persona, porque esa persona les está dando sus comentarios desde su punto de vista, desde su perspectiva. Y a veces sí tienen razón con intereses detrás. Pero bueno, justamente es por eso que me he fijado mucho en no emitir juicios, no emitir opiniones en mis entrevistas y tratar de mostrarles simplemente los elementos para que ustedes saquen esas conclusiones, justamente. Porque ese es el objetivo de una entrevista. Si algunos detractores, algunos haters, alguna gente ardida, envidiosa, que está enputadísima porque no les dan entrevistas a ellos, quisieran que yo le hiciera un juicio político, quisieran que yo cambiara de género periodístico y no entrevistara, sino más bien enjuiciara y editorializara, pues bueno, ese no es el concepto que yo hago, güey. Ustedes pueden hacerlo. Son libres de ir a las conferencias de prensa. Son libres de ir a solicitar entrevistas. Son libres de decir lo que se les pegue a la gana y despotricar y tirarle mierda a quien quieran y ensalzar y echarle porras a quien se les pegue a la gana. Yo hago un contenido de esta forma. Yo hago unas entrevistas lúdicas, desmadrosas, con el escorpión dorado, con formas nada ortodoxas, con vocabulario más subido de tono, con una que otra maldición. Ese es el contenido que hago. No importa si son políticos, si son deportistas, si son cantantes, si son influencers, si son lo que sea. Eso es el contenido que yo hago y ese es el estilo que yo manejo. Si quieren otro estilo, vayan a otra parte. Hay un chingo, no se preocupe. Tienen muchas más opciones. Tal vez dentro de las preguntas que existan justamente va en torno a la duración. Pues sí, son personas muy ocupadas la mayoría de estos precandidatos y yo me voy adaptando al tiempo que tienen. Si en la primera ocasión las respuestas fueran cortas o largas, ustedes lo decidirán. Pues bueno, finalmente yo tenía cierta cantidad de tiempo para hacer la mayor cantidad de preguntas y que ella, Claudia Sheinbaum, contestara lo que quisiera. Se dan sus respuestas las que sean juzgadas por ustedes. Y ahora con Lili Tellez, pues me sorprendió de entrada eso que en otras ocasiones, justamente con muchas personas, existe siempre una limitación de tiempo y te dicen de tal a tal hora, no sé qué. Y yo iba como con esa mentalidad, ¿no? De, güey, a ver cuánto me dan. En general, lo que pido es una hora. Por lo menos en el tiempo de quien sea, como se los digo. No importa cuál sea el invitado. Yo he calculado que en una hora puedo sacar una plática chida, puedo conectar con la persona y empezar a platicar de diferentes temas sin estar tan presionado. Y creando justamente ese vínculo que haga que se explaye más. Eso es lo que yo he calculado y es lo que pido siempre. Pero en ocasiones, las cosas son mucho más limitadas. Te dicen, güey, tienes 15 minutos, tienes media hora, tienes 40 minutos. Tenemos que llegar de un punto a otro y es lo único que tienes de tiempo. Aquí yo llegué justamente con esa idea de ok, pedí una hora, a ver cuánto me dan. Bueno, pues resulta que cuando llego a la casa de Lili Tellez, me reciben muy amables. Todas las personas que vi en ese momento, en ese día, era la primera vez en toda mi existencia que las veía. Me da a Lili Tellez. De entrada, me recibió muy bien, me saludaron muy educadamente. Pero, pues te quedas así como con esa cosita, güey, ¿no? Como con ese rollo de puta, ¿cómo será tal o cual persona? Y luego más en este pinche ambiente de la política que es un poquito más viciado, yo dije, nada más me saber cómo me reciben y más con el contexto de ¡Ay, güey, eres de morena! Todas esas pendejadas, güey. Cuando yo lo que estoy haciendo es darle espacio a todos. Abrí el foro y están invitados los candidatos, nada más, a la presidencia, nada más. Yo sé que hay muchas personas que me han contactado y amablemente les he dicho no gracias, gracias por ofrecerte para una entrevista, pero fui muy claro acerca de la política, pues tiene que ser algo como de interés nacional o internacional. Entonces, ya venía yo con esa cosita puta a ver cómo, qué me dicen, güey, acerca de eso. Y de repente llegó, súper buen pedo, güey. Todos muy buena onda. Como se los dije, es la primera vez que los veía en mi vida. Me recibieron muy bien, me preguntaron más o menos cuál ruta iba a tomar. Muchas veces cuando grabo en aquella zona del sur de la Ciudad de México, hago ahí como una ruta que ya me sé, ¿no? Ahí paso por el SSH, a veces por TV Azteca. Aquí venía muy al caso pasar por TV Azteca porque ella había trabajado ahí. Entonces, pues, más o menos le dije a su equipo como por dónde nos íbamos a ir. Y entonces, al final, como que no lo platiqué. Supongo que lo iba a preguntar en algún momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el que me iban a dar? Pero no lo dije, no hice la pregunta. Y ya cuando nos estábamos como perfilando para salirnos al estacionamiento, a subirnos al auto, me dicen, hay tiempo, ¿eh? Lo que necesites. Yo dije, gracias. Ahora sí que no lo pedí así, pero muchas gracias, güey. No mames. Eso a mí me alivianó, cabrón, en esta entrevista en particular. No tener ese elemento que siempre es una presión extra es un aliviane, güey. No tengo que estarme fijando en el tiempo de llegar y preguntar y sacar las preguntas una y otra vez rápido, rápido, sino dejar si se quieren explayar, que se explayan. Si quiero yo hondar en cosas más profundas o en cosas más banales, pues preguntarlas. Entonces, esa opción que me dieron estuvo de poca madre. Gracias al equipo de Lili Tellez y a Lili Tellez por tomarse ese tiempo, güey. Y luego hicieron otro comentario que me pareció un poco, o sea, natural, pero absurdo a la vez. Natural, ¿por qué? Pues porque siempre existe esa cuestión, ese elemento que la gente tiene como en el imaginario colectivo, ¿no? Pues un político trae guaruras. Muchas veces sucede. Lo que les puedo decir de mi experiencia entrevistando políticos en el escorpión al volante es que, a ver, cuando hice al bronco en las elecciones pasadas, no traía a nadie de seguridad. Ese era candidato independiente, pero en esa misma elección hice al candidato del PRI, que era Mid. Él traía un chingo de seguridad. Para desplazarse de un lugar a otro había un cerco de seguridad importante. ¡Ojo! A ver, ahora sí que la burra no era arisca, sino lo hicieron. Mid era el candidato del PRI a la presidencia. Y hay un precedente que se llama Luis Donaldo Colosio, que también era el candidato a la presidencia. Y sufrió un atentado que consiguió su objetivo, que era quitarle la vida. Estaba entre la gente y demás, entonces, pues bueno, ahora tenía mucha seguridad. Después, en orden cronológico, hice a Claudia, no traía nada de seguridad. Y después hice a Lili Tellez. Y entonces algunas personas dijeron, ¡Ay! Y había una camioneta ahí que lo hicieron siguiendo. ¡Sí! Y vuelvo a lo mismo. No sé si ubican y si vieron la entrevista donde Lili también tuvo un atentado. Lili Tellez trabajaba de periodista, hacía, conducía, pero también reportajes. Y un día hace un reportaje de tantos y saliendo del noticiario, ¿cómo a qué hora? A las nueve de la noche. Nueve de la noche hace este camino y ¿en dónde fue cuando llegan y te...? Aquí. ¿Aquí? ¿En esta parada de camión? Aquí, por... Aquí. ¡Chale! Llegan y unos cabrones te empiezan a disparar. Nosotros hicimos este alto que acabas de hacer para podernos integrar a esta parte y nos... Tres hombres nos dispararon 22 tiros. Para fortuna de ella, de su familia, el atentado salió fallido. Le dispararon hace algunos años a su carro varias veces, obviamente tratando de quitarle la vida a ella, pero no le dieron. Entonces salió con vida. Supongo que desde aquel entonces tiene seguridad, se acostumbró a vivir con ella y es lo que necesita como pues para estar en el día a día. Entonces pues... ¡Ah! ¡Traía seguridad! ¡No va! Y no creo que sea un secreto y no creo que sea algo hasta ilógico. Y de hecho, se los digo así personalmente, a mí me inquieta eso, güey. No, o sea, a Bronco también le hicieron un atentado. También me sorprendió que no trajera seguridad justamente por ese precedente. Pero el punto es que a mí sí me puede un poquito mal viajar que pues si están ahí es porque existe una posibilidad. No sabemos qué tan grande o qué tan pequeña. Pero si está ahí la seguridad, existe una posibilidad de que tengan que cuidarla, ¿no? O sea, tengan que defenderla. Pues ella ha vivido con eso, supongo que pues desde aquel momento de su atentado hasta la fecha o antes y este... Porque ella misma lo comentó, ¿no? Creo que traía ese día también que sufrió el atentado, traía ya seguridad y también fueron balanceados. El punto es que si están ahí es por algo y yo pues yo traigo aquí a la política en cuestión y entonces es como... ¡Puta, güey! Está bien, güey, pues o sea, aguantamos vara, no hay pedo, vamos a armarlo y ya, que Diosito, como cada día de mi vida, me pongo en sus manos para que me cuide en todo sentido, ¿no? Como algún día que me ofrecieron ir a dar un show a una zona así media pinche, media calientita, ¿no? Que ya se habían levantado unos comediantes y a unos cantantes y demás y entonces le comentamos a esta persona que nos manejaba los shows. Oye, pero, güey, ahí en ese lugar ha pasado cosas feas, ¿no? Y nos contestó No se preocupen, ya llevo una persona armada. No mames, pues gracias. Ya me siento más tranquilo, o sea, si alguien llega, pues por lo menos no se van limpios, ¿no, güey? No, pues a ver, se trata de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y yo trato justamente de eso, de evitar exponerme a ese tipo de situaciones, pero bueno, aquí ya estábamos y sí, pues ahí está la seguridad que es la que la cuida desde siempre. También es cierto que, y se lo comenté, Lili Tellez ha tenido un giro en su personalidad, en su carrera, una personalidad que por lo menos no era tan pública, en la que es súper confrontativa y que el celular y que se pelea y que en la tribuna grita y dice y no sé qué. Pues güey, o sea, sí tiene su carácter, ¿no? Entonces, pues yo no sabía en qué plan iba a ir. Obviamente, a ver, llámese quien sea y sea del color que sea y seguramente esa será la constante lo que va a seguir, por lo menos es lo que me dicta la lógica, la forma en que se presentan justamente en un formato de este estilo. Obviamente, llegan y dan su mejor cara, ¿no? Pues no van a llegar a una entrevista pactada siendo culeros con el entrevistador o agresivos o de alguna otra forma. Entonces, llegó Lili, yo no sabía cómo iba a llegar, en qué actitud iba a llegar, si iba a llegar como más acá, como a la defensiva o como más agresiva o algo así y llegó súper buen pedo, me topé con una Lili Tellez a toda madre. Muchas personas empezaron a decir, es que por qué ahorita sí, muestra otra cara. ¿Cómo querían que se presentara? ¿Cómo querían que actuara? Y yo se lo dije también en alguna de las preguntas, ¿no? Y ya me comentó, me contestó algo así como, güey, pues tú no eres de la competencia, ¿no? Básicamente, palabras más, palabras menos, me dijo eso. Es que no eres de Morena. Ah, no, en las redes sociales dicen otras cosas, dicen, tienen otros datos porque juraban que nada más íbamos a subir a todo el tiempo. No, tu carro está todo Dari. Como para que se comportara así conmigo, ¿no? Ahora sí que yo no le he hecho nada y ella no me ha hecho nada, es una plática y qué chingón, güey, que se haya, lo mismo, lo mismo que ha sucedido con el resto de los políticos, qué chido que se haya prestado a esto, ¿no? A un formato totalmente distinto de las formas tradicionales, me encanta que haya pasado y que esté sucediendo cada vez más común y que obviamente después de este segundo video todavía se prendió más el interés por parte del resto de los precandidatos, por el resto de los presidenciables. Se los digo aquí abiertamente, ¿no? Lo he dicho desde el principio, estamos teniendo mucho cuidado con quién platicamos, güey, para qué, porque todo mundo resulta que conoce a todos, ¿no? Yo ya lo conozco, yo no, dime, o sea, no queremos intermediarios, queremos platicar justamente casi, casi directamente con la gente, entonces mi equipo de trabajo está platicando justamente con ellos para buscar la mejor fecha, la fecha que coincidamos también en que estemos tanto la persona entrevistada, el presidencial disponible como yo disponible para que podamos cuadrar la agenda y que se arme la plática, entonces, gracias por todo el interés que existe, o sea, a ver, no había pasado, ¿no? Las elecciones pasadas de presidente, nosotros tuvimos que hacer una labor mucho más fuerte para convencer, aquí nada más estamos cuadrando fechas, así se los digo, entonces, si hay haters por ahí todavía pensando pendejadas, pues bueno, siéntense y pónganse a disfrutar los videos porque todavía faltan varios y muchos han sido como iniciativa incluso de los mismos candidatos para decir, oye, está abierto el foro, yo también voy, adelante, este es el espacio abierto para todas las posiciones políticas, para todas las ideas y aquí se van a debatir y se va a hablar con todos, aquí no tenemos ningún color, estoy de negro y dorado, nada más, entonces no hay restricción para recibir a nadie, se los digo, desde ahorita, por si no lo hubiera hecho ya suficientes veces, quien quiera hablar, quien tenga como esa trascendencia nacional y esas posibilidades para ser presidenciable, aquí van a ser recibidos y si no me creen, el tiempo hablará, ese es el que siempre está a favor de quien habla con la verdad, aquí seguimos en el camino y es lo que van a ver aproximadamente, vamos con algunos comentarios ya más explícitos acerca de lo que comentó la gente después de ese video, justo aquí me están comentando que hay una captura de Lily que puso, o una declaración que puso diciendo que yo no le había cobrado nada o que no había pagado a ella nada, ¿cuál de las dos? porque es muy distinto, porque no sé si existió como un reclamo a decirle, ay, ¿cuánto pagaste porque te invitara el escorpión? o como preguntándole y pidiendo que me ventilara, ¿no? ya dinos cuánto cobró este güey y entonces, pues bueno, chingón güey, ya lo dijo en su momento Claudia Sheinbaum, ahora lo dice Lily Tellez, no me cobró, a la chica, ya, más claro, pues no se puede, ¿no? Palabras, lo que dices, el escorpión me invitó a una entrevista y accedí con mucho gusto, no me cobró un centavo, fue una entrevista objetiva, me preguntó de todo y con respeto, en cambio, todos los de la jornada no me ayudes compadre, no, por eso me los echan a andar cabrón, pero pues sí, a ver, es una realidad güey, o sea, desde la vez pasada existió como esta reacción y además, esta reacción de muchos colegas güey, compañeros de trabajo de periodista, estaban emputadísimos güey, ¿no? qué cabrón que de repente, o sea, qué cabrón que sea la nota del entrevistador y no la entrevistada, ¿no? pero pues así son las cosas, pues yo no sé qué tipo de intereses tengan, ¿no? más allá de tirarle mierda a quien le estoy preguntando, pues bueno, para no meterse en pedos, van y me tiran a mí, le tiran al escorpión como para decir, ¡ay tú, qué mal! ¿por qué no le preguntaste esto? ¿por qué no le preguntaste esto? y yo, ¡ay no marches! las pinches preguntas que hiciste, pregunten lo que quieran güey, imagínate, yo no sé si todos estos periodistas eso hacen cada vez que sale una entrevista, van y hacen un análisis y un examen sobre cómo lo hizo el entrevistador, pero bueno, así son las cosas, es lo que ya es mi día a día, y lo mismo ha pasado en el fútbol, y lo mismo ha pasado en la música, y lo mismo ha pasado en las redes sociales, pues bueno, cada vez que la escorpión hace una entrevista, se convierte, muchas veces se nota, ¿no? y no lo digo yo, ahí están los trending topics que sucedieron, y todo lo que pasó, también, los números son innegables güey, ¿no? el video de Claudio Shaman tiene como 1.7 millones, y el de Lily Tellez va a llegar a 500 mil, a medio millón, obviamente el de Shaman tiene ya un mes, más o menos, y este de Lily va apenas, cumplió apenas una semana, y entonces empiezan a especular acerca de la popularidad de una o de otra, pues bueno, ahí está güey, o sea, yo no voy a sacar ninguna conclusión, porque además yo no soy adivino güey, ahí está justamente los números, pero hay algunas personas que empezaron, trataron de tomar esos mismos números, para decir, miren, la trascendencia, el video que peor le va a ir al escorpión dorado, es el de Lily Tellez, no, me ha ido peor en otros, porque posiblemente existe, existe, y me ha hecho, y obviamente me ha ido muchísimo mejor en muchos otros tantos, pero existe el interés por una o por otra, así de sencillo, por lo que sea, pues ahí están los números, y es lo que la gente está viendo, y lo que la gente le interesa, ojo, pues no es como que si tienes visitas o no tienes visitas, es correspondiente a una aceptación o no, yo les puedo compartir de repente, algunas estadísticas, por ejemplo, hay una estadística interna en YouTube, que ya que están ocultos los dislikes, te mide internamente, porcentualmente, cuántos me gusta, cuando a cuántos no me gusta, existen para tu video, para darte una estimación de si tu video fue aceptado, si a la gente le gustó o no, más allá de los comentarios, que los comentarios pueden ser a través de una granja, una misma cuenta puede estar comentando 10.000 veces, cosas buenas o cosas malas, pero nada más una vez le puede poner me gusta o no me gusta, así lo haga 20 veces es el mismo like, no puede cambiar el estatus, puede cambiar el estatus si quiere, pero nada más puede hacerlo una vez, ponerle manita abajo o manita arriba, entonces a ver, vámonos a esa estadística, me gusta contra no me gusta, dice que 59% le gustó, 59% de la gente que vio el video le gustó, pues está dividido, güey, está dividido, pero hay más a favor que en contra de las personas que vieron el video, es lo que dice el canal, eso es lo que dice la estadística, y bueno, pues eso es, pues vuelvo a lo mismo, contra los números, pues nada, o sea, Valdor siempre ganaba todas las discusiones porque los números son exactos, algunos tweets o cosas que fui respondiendo, dice, con guardaespaldas la Lili Tellez, así que chiste escorpión, ni que le hubieran balaseado, no mames, ella cuántos millones te pagó, según los noticieros, serios, según un pinche tweet random tomado como fuente de los deseos, que más, dice, ah chinga, ahora veo la comunidad muy calladita, que pasó, ahora si es de su agrado, lo están asimilando con un pinche sensual, silencio, dijo el escorpión, entonces, los que decían vendido por subir a Kladder Sheinbaum, ¿qué podrían decir? Curioso, ¿no? Muy raro, güey, o sea, que de repente, no se lo entiende, evito perder mi tiempo con videos de 4T, una basofia de contenido de Alex Montiel, si Lili Tellez es elegida para 2024, en ella confiaré mi voto, no necesito ver la porquería de tu contenido, punto, tan, y ya con el escorpión contestamos, entrevisto a tu ídola y ni así te embona, güey, o sea, este güey se está quejando de la 4T y después dice que apoya a Lili Tellez en un tweet donde yo estoy poniendo una entrevista a Lili Tellez, pinche escorpión, ya recibiste mil trillones de dólares, de Claudia, ahora cuánto te está donando, no sé, notes el sarcasmo, buen trabajo y dile a Alex que se le está rifando, muchas gracias, dice, ¿te sentiste limitado por los guarudas que iban atrás de ti en la suburban blanca? Le digo, en él, ellos a lo suyo, yo a lo mío, pues sí, me tengo que concentrar en la... A ver, es que ese comentario, ¿qué güey? Ni que los de la suburban blanca fueran monitoreando qué le estoy preguntando y qué no, pues güey, ellos van en lo suyo, hay como una conexión entre lo que sucede dentro del carro y lo que sucede allá, ellos justamente lo que tratan de controlar, lo que tratan de cuidar es todo lo externo, ¿no? Todo lo que está alrededor del auto donde voy haciendo las entrevistas. Dice, vendido, seguro ya te pagaron esos derechairos, fucking vendepatrias, y le contestan, ¿cuántos millones? Lo mismo que decían que me dieron los de Morena hace algunas semanas, pinche fucking pendejazo, pues güey, así es güey, en el futuro que suba a un tercero, no mames güey, la marmaja cabrón, a huevo, ya hasta voy a conocer los Estados Unidos, hasta voy a poder viajar a la playa, algunos sitios políticos, ah, eso sí, los sitios políticos, a huevo, los que mismos que tiraron mierda, ahora, como dizque, apoyando a algunos, güey, a la chingada, güey, o sea, muchas veces les regalo el retweet a muchas personas que hay muchos sitios que ponen el video, ¿no? Que te dan ese crédito, porque también hay un chingo de videos de, dice, en una entrevista, dijeron, qué tal, no dicen cuál, ¿no? Yo sí puedo echar a Morena, dice Lili Tellez, se subió al volante con el escorpión, donde afirmó que la candidatura va por México, se juega solamente entre Santiago Krill y ella. Con el escorpión dije que Santiago, pues, pues sí, porque obviamente ya fue candidato a la presidencia y perdió y Lili Tellez, dentro de todos, o sea, a todo mundo le tiró, ¿eh, güey? Y así bajito la mano a Ricardo Anaya, le dijo, güey, ni entra al país, este, pero dentro de todos, a Krill es al que respetó, güey, ¿te fijaste? O sea, al que le dio su lugar. El peor video de este youtuber no llegó ni a los 100 mil visitas, dice El Chapucero, muy popular El Chapucero. Llevamos en 500 mil, por si tenías el pendiente y le comentan, el peor video del escorpión es el mejor tuyo y eso que sale en Lili Tellez, como dijo Slim, ya ponte a trabajar. Ah, después, el video remata, lo editamos de forma en que se combinaran los diferentes momentos, siempre lo hacemos así, cuando hacemos alguna actividad, vamos repartiendo la actividad durante todo el video y aquí fue, digamos que la actividad, el tiro con arco. Me invitó a pasar a su casa y ahí echar un par de flechas, ya lo he hecho en alguna vez, cuando era joven, digo, no soy experto, pero ya sabes, te haces tus mañitas, cuando te gustan los deportes, pues le entras a todo y no eres experto en nada, pero más o menos le sabes a todo. Entonces, cuando era chamaco, déjenme decirles, no sé si ya lo platiqué, alguna vez estuve, antes de entrar a la universidad, estuve en estos conceptos hoteleros, en donde es all inclusive y hay muchas actividades como de deportes y entonces yo les tenía que decir a los huéspedes cómo tirar con arco. Obviamente me enseñaron primero. Entonces ya tenía más o menos una referencia, hace un chingo que no tiraba y ya le tiré y le di al centro primero que Lili. Y algo que me llama la atención, o sea, ya como comentario muy personal y lo que veo así como en el termómetro político, por si no fuera evidente, eso que se sabe, con estos dos videos que llevo de estos dos episodios de los presidenciables, se muestra totalmente la polarización de opciones y de posición política y social que existe en este país. Lo que voy a hacer en los próximos segundos es describir algo súper explícito que es una realidad y que es una posición sumamente clara sin ninguna crítica a ninguna de las dos posturas. Mientras una dice yo le voy a dar continuidad a lo que hace la 4T y Andrés Manuel López Obrador, la otra dice yo voy a meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador y voy a cambiar todo. Tú decides. Así de claro, no hay engaños. Mientras por lo menos en Morena lo que han dicho acerca de los pobres de la autoridad y demás, acá con Lili Tellez me pasa a su casa donde evidentemente es una casa chida, bonita, que por lo que me dicen algunos amigos, algunos camarógrafos de Teba Azteca pues es producto de su trabajo porque la tiene desde aquel entonces que era periodista, que era conductora de noticias. Ahí están las dos posiciones. Eso es lo que nos muestran en estas dos opciones. Entonces pues sí, son caminos totalmente distintos que ustedes. Bueno, lo mismo, yo no estoy aquí para decirles por quién voten. Me fijo cabrón en decirles las cosas de manera que no sea tendenciosa para ningún lugar porque ustedes lo tienen que decidir y yo decidí que ese no sea mi trabajo. ¿Tirarle mierda a alguien o aplaudir a alguien? No. Yo voy a hacer las preguntas que en mi perspectiva y en mi estilo y en mi tono de contenido crean que son importantes para ver qué es lo que contestan estos presidenciables y ustedes serán los encargados de decidir si les gusta o no les gusta lo que contestan y al final, cuando sea el año que entran las elecciones, a lo mejor llegan las dos, a lo mejor no llega ninguna de ellas, pues puedan decidir. Así de claras y sencillas son las cosas. También hay algunas personas que quieren como que controlar cuándo hago las entrevistas y cuándo no. Tanto las agendas de todas las personas involucradas como la mía a veces es un poquito complicada y por eso decidimos hacerlo desde este momento que empezaron a levantar la mano varios y según mis cálculos vamos a poder con este tiempo hacer la mayor cantidad de opciones reales para los que se perfilan a ser posibles candidatos oficiales. Y hay algunas personas que dijeron ¡No, no manches! Esa opción, ¿qué güey? Esa ni va a llegar. Ni han dicho... Nadie la apoya. Ni nadie ha dicho que quiere que sea la candidata. Este es el concepto justamente de precandidatos. Por un lado, pues ningún partido de ningún color ni los que están en el gobierno ni los que están en oposición han dicho que van a apoyar a una persona en específico. Hay varias opciones. Nadie se está comprometiendo porque al final van a decidir ellos, ¿no? Por ahí de finales de este mismo año tienen que decidir ya todos. Nadie, 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 nadie se ha atrevido de forma oficial a decir quién es el bueno o quién es la buena. Y por otro lado, yo no tengo la culpa que esas sean las opciones que tenemos. Si a ti no te convence ni una opción ni otra, pues bienvenido, bienvenida al club. Porque sí, muchas veces justo suele pasar eso, ¿no? Que los candidatos que salen no nos representan pero pues las reglas dicen que hay que votar por el mejor o el menos peor. Ustedes deciden por quién. Esperen el capítulo 3 de los presidenciales. ¿Quién será? ¡Ja, ja! Yo ya sé quién. Ahora, a diferencia de la vez pasada, no se enteraron cuando hice la entrevista. Puso un tuit de Lili Tellez de un escorpión y qué dijeron la gente. Lo que dan es pecado loca. Porque no hubo alguien que grabara y que subiera ningún material. Y lo mismo, no nos tardamos nada, lo sacamos en chinga, lo grabamos hace unos cuantos días y luego lo sacamos y así va a ser el próximo. Lo vamos a grabar porque suceden un chingo de cosas y en dos segundos nos queda viejo el video. Entonces, hay que subir el próximo video luego, luego que sea la grabación y se los comentaré a través de las redes sociales donde los invito a que me sigan, que esperan. Ahí sale mucho contenido, muchos unboxings, muchas cosas de cine, muchas cosas del escorpión y muchas cosas más. No se pierdan todos los contenidos que tenemos por ustedes. Por ejemplo, los anecdotarios. Cada miércoles, sin falta, les compartimos uno así que hay muchísimos para que se los echen aquí mismo en la lista de reproducción que van a encontrar en este canal. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido, suscríbanse y les reitero, síganme en las redes sociales, pasen la chido, nos vemos en el cine. Bye. Chau. Chau. y